Después de tanto tiempo de tener relaciones Hoy vienes a decirme, vamos a terminar Esperas que te rueguen, estás equivocado Estás acostumbrado, que te imploren amor Si quieres alejarte, por mí no te detengas Amores como el tuyo, fácil son de encontrar Aléjate cuanto antes, sin más contemplaciones Porque tarde o temprano, me vendrás a rogar Si quieres alejarte, por mí no te detengas Amores como el tuyo, fácil son de encontrar Aléjate cuanto antes, sin más contemplaciones Porque tarde o temprano, me vendrás a rogar Aléjate cuanto antes, sin más contemplaciones Aléjate cuanto antes, sin más contemplaciones